Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Mascotas al Parque, hoy desde nuestro hermoso Parque Canal Telemedellín. Estamos acá llenos de mascotas, de invitados, de, mejor dicho, peluditos hermosos que hoy nos acompañan. Angelita. Hola Pau, ¿cómo estás? Así es, qué rico que nos estén acompañando en otra emisión, lunes a viernes a las 10 y media de la mañana hasta las 11 de la mañana. Recuerden que Paola estará con nosotros de ahora en adelante, presentando con nosotros y acompañándolos a todos ustedes, con los invitados, con los aliados, con los animales. Mejor dicho, les va a ir contando todo lo que está pasando a todos los alrededores. Vea pues, ya me quedo. Angelita, usted hoy tiene invitados espectaculares y yo me voy a ir a recorrer el parque porque sé que te van a gustar las notas que vamos a hacer hoy. Tenemos unos aliados especiales y esto cada vez crece más, te cuento. O sea, ya no solamente tenemos souvenirs pues de alimentos, sino que además lavado, que de oídos, que baño en seco, en fin, mejor dicho, no se pueden perder. Y tienen que venir al Parque Telemedellín todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y el tema de hoy, para que los televidentes sepan, es terapia asistida con animales. ¿Qué será esto? Ya lo vamos a ver. Bienvenidos. Y continuamos aquí en Mascotas al Parque con terapia asistida con animales. Este es el tema de hoy y para eso está Felipe Vera con nosotros. Él es psicólogo, el experto que tendremos acompañándonos en estos 25 minutos de programa y nos hablará un poco más sobre qué es esta terapia asistida. Así que, Felipe, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que nos siguen el día de hoy en este hermoso programa. Bueno, Felipe, entonces empecemos contándole a la gente cómo así que terapia asistida. Bueno, contémosle primero a la gente que soy psicólogo de la Universidad de Antioquia y llevo más de 25 años trabajando con perros. Entonces, la terapia asistida con mascotas trata que tenemos un paciente y hay unos objetivos terapéuticos. Entonces, gracias a los animales vamos a lograr estos objetivos terapéuticos. Para el desarrollo de las terapias, tengo la fortuna de trabajar con perros, caballos y delfines. De acuerdo a la problemática que tenga el paciente, vemos qué tipo de animal le viene mejor y a partir de ahí desarrollamos un programa terapéutico en los cuales los animales nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. Muy bien, pero entonces empecemos un poco como en orden. ¿Qué pacientes necesitan esta terapia asistida? Bueno, realmente cualquier persona que tenga algún problema puede utilizar los animales como parte de su terapia. Pueden ser problemas a nivel cognitivo, a nivel motor, a nivel emocional. De acuerdo a lo que la persona tenga, desarrollamos una estrategia en la cual los animales nos ayudan a lograr estos objetivos terapéuticos. La ventaja es que los animales, al ser tan gráciles, darnos tanto amor, tanta confianza, nos permiten que alcancemos los objetivos terapéuticos mucho más rápido. Actualmente vengo trabajando con un grupo de niños en los cuales algunos tienen parálisis cerebral y estamos buscando patrocinadores que nos ayuden a hacerles feliz su tratamiento. Necesitamos patrocinadores para poder recogerlos, llevarlos a la sede que se llama Salvington y allí hacer la terapia con ellos, pasar todo el día un rato agradable tanto para los niños como para sus madres, su familia y ya después regresarlos a su hogar. Muy bien, Felipe. ¿Cómo es el proceso? Es decir, la persona los busca porque tiene la necesidad de hacer la terapia. ¿Cómo empieza? ¿Cómo es el contacto de la persona con la mascota o con el delfín o con el caballo? Pero hablemos en este momento primero como de los perros. Ah, bueno, los perros, con los perros. Soy entrenador canino desde hace más de 20 años, entonces tengo mucha afinidad con ellos. De hecho, me desempeño en el trabajo de lo que es entrenamiento y asesoría y educación para propietario. Y con respecto a los ejemplares, también solucionamos problemas de comportamiento. Entonces, la persona nos llama, hacemos una primera cita. En esta cita vemos cuáles son las necesidades de nuestro paciente y a partir de ahí ya desarrollamos un programa terapéutico. Muy bien, y por ejemplo, en el tema de los caballos, ¿también ustedes tienen allá el recurso de todos los caballos? ¿La persona se acerca? ¿Qué persona necesita más los caballos que los perros? Nos quedaría muy difícil tener caballos, delfines. ¿El delfín, pues? Sí, no, el delfín. Ese sí, no. Vamos al acuario, el rodadero. Desde hace muchos años nos vamos cada año allá y hacemos las terapias con los delfines. La idea es quedarnos varios días y realizar seguido las inmersiones y lo que nos da esto es una estimulación en los niños o en las personas que vamos a tratar que nos permite hacer un trabajo durante seis meses. Esta ventana nos dura seis meses en el cual aprovechamos y potencializamos todo lo que podamos hacer con nuestro paciente. ¿Qué traen esos delfines? ¿Qué tienen ellos tan especial? ¿Cuál es su magia? ¿Cuál es su magia que uno dice definitivamente sí, son terapéuticos? Su eco-sonar, pues todos sabemos que ellos tienen un sonar con el cual exploran todo su mundo, entonces ellos nos escanean. Entonces al escanearnos ellos nos tienen muy analizados, nosotros prácticamente todos somos muy parecidos de aquí para arriba. La diferencia es que ellos tienen una aleta abajo y nosotros tenemos dos pies. Entonces ellos nos escanean y saben exactamente qué necesitamos y qué nos hace falta. Entonces a partir de ahí ellos nos estimulan y nos ayudan a que podamos desarrollar un trabajo mucho más efectivo. Muy bien, en cuanto a los costos, ¿es fácil una persona acceder a este tipo de terapia? Bueno, con respecto a los delfines, sí es más costoso, pese a que una sola inmersión con los delfines puede estar alrededor de los 300 mil pesos. La idea es hacer unas de cuatro a seis inmersiones en cada viaje y más los gastos de desplazamiento y de estadía, pues no sale tan económico. Muy bien, entonces hablemos un poco de los perros como que es lo más cercano y que estamos alrededor de un montón de ellos. Entonces, bueno, la persona conoce al perro, hacen un contacto, ¿qué más sigue? ¿Cuánto puede durar la terapia? La terapia dura alrededor de 45 minutos, una hora, hora y diez, dependiendo pues del paciente y cómo se estén dando las condiciones terapéuticas. A partir de ahí, vamos, el perro nos ayuda, el perro también nos... es muy bello porque el perro también sabe qué hacer. Sí. El perro con cada paciente sabe lo que el paciente necesita y se va acomodando a estas cuestiones, sí. Sí. Cabe aclarar que es diferente un perro de asistencia a un perro de terapia. Ok. El perro de asistencia es aquel que abre cajones, cierra puertas, prende luces, trae llaves y un perro de terapia es el perro que acompaña al terapeuta durante las sesiones. Bueno, pero entonces hay asistencia y hay terapia. ¿Cómo es desde pequeño, cómo es entrenamiento del perro? Para que entienda, bueno, voy a hacer esto y mi labor es esta. ¿Cómo es ese entrenamiento? Todo empieza desde el estudio. Nos preparamos, estudiamos, elegimos el perro que nos viene mejor para el tipo de actividad que desarrollamos. En mi caso, yo trabajo con bolleros de Verna, que nuestro medio es conocido como Verna, es de la montaña. Estos son perros que se distinguen por tener un carácter muy afable, ser muy amoroso, les encanta la gente. Si tú le pones un perro y le pones un niño, el perro tira para donde el niño. Entonces son perros que les encanta el contacto humano y esto nos sirve y gracias a su peso y su tamaño nos sirve para interactuar con la gente y que la gente baje muchas defensas y podamos acelerar el proceso terapéutico. Muy bien, Felipe, vamos a hablar un poquito más del vernez de la montaña, pero en un momentico, porque vamos a ir a ver la historia de José. José es un niño que tiene, que está en terapia precisamente asistida con unos perros. Entonces vamos a ver esta nota que tenemos preparada para ustedes y regresamos. La dogoterapia es una técnica que busca en pacientes con enfermedades físicas o emocionales, favorecer la estimulación y rehabilitación por medio de la interacción con los perros. Para empezar la terapia se debe crear un vínculo con el animal, para después seguir con el proceso. Además de hacerse con perros, se puede realizar con caballos y delfines. Es una terapia que ayuda a mejorar los movimientos y el desarrollo del aprendizaje. Aquí conoceremos la historia de José. José tiene una parálisis cerebral espástica a raíz de una hipoxia que tuvo en el momento del parto. Con José empezamos terapias pues inmediato apenas nos dimos cuenta pues del diagnóstico, pero nosotros llegamos a este lado de la dogoterapia por medio de una amiga. Hace 11 años están en este proceso y el cambio ha sido total. Ya no es temeroso con las personas, ya no llora, es más sociable, alegre y no le tiene miedo a las mascotas. Después de saludar al perro se empieza el proceso de movilización y del patrón de marcha, siempre en compañía de sus padres. ¿Qué ha significado esta dogoterapia? Una ayuda total, una ayuda total, diversión, relajación, porque esto es otro ambiente, no es todo el tiempo la casa, el colegio, la ciudad, no. Aquí uno se relaja y se olvida pues como del tiempo por un día, por así decirlo. Y es relajación total, es una ayuda que uno sabe que tiene ahí, pues que puede contar con ellas todo el tiempo. No solo para el niño, sino también para sus padres ha sido fundamental esta terapia. Ellos aprenden y le ayudan a su hijo cuando llega a casa. Logra tener más ratos de concentración, de aguantar más tiempo en una sola posición que antes no la toleraba. Es un niño pues feliz, él todo lo disfruta. Y ahí veíamos la historia de José, entonces ese es un claro ejemplo precisamente del tema de hoy, que es la terapia asistida con animales y por eso estamos aquí con Felipe Vera, que es nuestro experto y nos está contando todo sobre este tema. Felipe, antes de ir a ver la nota habíamos quedado como en punta en un tema de por qué los bernés son como unos perros adecuados para esta terapia. Porque dado su tamaño, su carácter tan amoroso y las ganas de interactuar con la gente, entonces nos permite mucho este tipo de actividades también. Son perros que si le jalas la oreja, que si lo pisas, que si lo maltratas, es un perro que no te ataca, sino que más bien toma la posición de quedarse quieto o de huir. Es muy paciente. Es muy paciente, entonces para los niños por ejemplo con parálisis cerebral, que no tienen control de estímulos, cuando cogen y le jalan el pelo, el perro está tranquilo y podemos seguir la terapia. Sí, eso es muy importante porque si de pronto el perro es un poco más agresivo, no se podría hacer esta terapia. Y rápidamente, si la gente quiere aprender sobre esta terapia, sobre el perro, desde los comportamientos, ¿cómo puede hacer? Bueno, la perromanía, ya después de 15 años de trabajo, abrimos un grupo de estudio que vamos a estudiar diferentes temas desde la etología, desde el comportamiento y la forma en que se desarrollan las terapias, se pueden acercar a la perromanía y ahí les estaremos dando información acerca de estos grupos de estudio en el cual estamos trabajando ya. Muy bien. Recuerden que ustedes pueden participar con nosotros en mascotasalparquearrobatelmedellin.tv si nos quieren decir algo, si quieren mandar un video, pero nosotros vamos a ir a ver unos mensajes institucionales y ya regresamos con este tema tan importante de hoy que es terapia asistida con animales. Estás viendo Mascotas al Parque. Y regresamos con este tema, terapia asistida con animales, este es el tema de hoy y para eso está Felipe Vera, nuestro experto. Estamos hablando, ya hemos hablado un poco de qué es esta terapia asistida, con cuáles animales se pueden hacer, nosotros estamos centrados un poco más en los perros y los bernés de la montaña porque son los que nos están acompañando el día de hoy en el programa. Entonces Felipe, hablemos un poco también como de esas otras actividades que tienen ustedes. Bueno, la perromanía, en este proceso de acompañamiento y de que la gente pueda disfrutar más sus ejemplares, hemos desarrollado caminatas y este año pensamos retomar esta actividad. Vamos a iniciar las caminatas con dos objetivos básicos. Tres, primero que los perros y la familia puedan hacer ejercicio, ya que en esta vida cada vez estamos más sedentarios y nos viene mal. Dos, vamos a llevar plantas para sembrar en los sitios donde vamos a hacer caminatas y ya cuando nos devolvamos vamos a recoger la basura porque tenemos que mejorar el ambiente donde vivimos. Entonces una forma de educar a los niños y a las familias en lo que concierne al cuidado del medio ambiente. Bueno, ¿y qué tal Felipe? Si vamos a ver Paola, ¿qué nos tiene preparado? Que ella está recorriendo todo el parque, está con aliados, está con invitados. Pao, ¿qué nos tienes? Hola, por acá estoy recorriendo el parque, estoy con invitados y me encuentro con El Sotoro. El Sotoro nos va a contar de unas galletas y unos snacks que tiene para nuestras mascotas, ¿cierto? Para los gatos y para los perros. El Sotoro, bienvenido a Mascotas. Buenas, ¿cómo están? Nosotros tenemos las galletas de snacks para mascotas que se llaman Magic Snack. Es una empresa emprendedora que estamos haciendo comida para mascotas, como dije, valga redundancia. Tenemos los barquillos de carnazas, los brownies, las únicas hidratadas, las galletas de zanahoria, los balitos, las hamburguesas de melaza. Estos son, ¿cómo se llama? Para gatos. Estos son cabanitos de gatos. Y también tenemos por acá los mini chips, tenemos la galleta de huesito de fibra y los coquitos y las galletas de menta. Bueno, Nelson, ¿cuáles son esas recomendaciones que deben de tener todos nuestros televidentes al momento de utilizar los snacks con las mascotas? Es decir, ¿cuántas veces al día se les puede dar? ¿Cómo saben cuál es buena? ¿Cuál les puede servir mejor, digamos, a su mascota o a sentar mucho mejor? ¿Si en las noches los ponen más activos o no? En realidad dicen que en las noches los ponen más activos, pero esos son como premios que se les dan, como un postre que se les da a las mascotas, con la intención de como gratificarlos por la buena actuación, porque el jefe lo quiere compensar. Esa es la intención de estos productos. Aparte que estos productos son naturales y ayudan mucho a la proteína, a la digestión del perrito, todo ese tipo de cosas. Son buenos como tal. Ya, de por ende, la mercancía se utiliza, es como se dice un mecato para las mascotas. Es el, ¿cómo se dice? El exacto, el sentido de estos productos como tal. Es decir, si mi mascota apenas tiene dos meses, tres meses o tiene cinco años, seis, siete años, y no importa la raza que tenga, o sea, desde las más pequeñas que tenemos hasta los grandes, ¿lo pueden utilizar? ¿No hay ninguna contraindicación? No, lo pueden utilizar todos porque todo es bueno, todo es producto sano, ¿entiendes? 100% sano, está autorizado por ICA, y automáticamente le va a favorecer como quien dice, si son pequeños, le ayuda al crecimiento, ¿entiendes? Por las proteínas, como ya lo dije antes, porque lo ayuda al colágeno, le ayuda a todo, a todo, inclusive las cosas duras, lo ayuda hasta para fortalecer los dientes y todo ese tipo de cosas. Listo, eso, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por traer sus productos al Parque Telemedellín, y me voy con Angelita a ver qué otras cosas nos tiene para que sigan con nuestro entrevistado. Pao, gracias, súper chévere esta entrevista que hiciste, además porque es muy bueno invitar a todos los televidentes, precisamente para que vengan aquí al Canal Parque, los sábados de 9 a 1, y este es el tipo de aliados que nosotros tenemos, entre otros, además se nos creció la familia, cada sábado hay más aliados con nosotros y estamos felices, porque eso hace que este parque esté lleno de vida, de perros, de gente, de familia, estamos felices. Todos los sábados, para que vengan, nosotros seguimos en terapia asistida con animales, con Felipe Vera, que nos está contando. Felipe, mientras Pao hacía la entrevista, nosotros aquí estábamos conversando un poco, ya nos habías hablado de las caminatas, de la siembra de árboles, de recoger basuras, porque es importante esta terapia con las personas, y hablamos un poco de la raza, pero aquí me corrigieron, yo estaba diciendo Bernés de la Montaña, y no es Bernés de la Montaña, es decir, sí se conoce como Bernés de la Montaña, pero ¿cómo es correcto? ¿Cómo se le debe decir a la raza? Bueno, el nombre correcto de la raza es Bollero de Berna. Bollero hace referencia a que es un pastor de ganado, de bueyes, de vacas, y de Berna porque la raza es proveniente de Berna, Suiza. Ok. Entonces, estos perros vienen de un tipo de perro que ayudaba al ganadero a pastorear las vacas, y después del ordeño, jalaba un carrito en el cual venían las tinajas de leche y repartían la leche y el queso en el pueblo. Entonces, esta es una raza de trabajo, son perros fuertes, grandes, que les gusta jalar. Cuando uno le pone el carrito para que ellos jalen, mucha gente nos dice, ¡ay, el perro, que eso es maltrato animal! No, no es maltrato animal, ellos durante siglos han desarrollado esta labor, y a ellos les encanta, ellos saben que son poderosos, saben que pueden. Entonces, para ellos es un placer trabajar. La gente hoy en día ha puesto todos los animales en un sofá, en los pisos de las casas, pero se les ha olvidado que los perros tienen una carga genética de trabajo muy fuerte y que les encanta desarrollar actividades al lado nuestro. Perfecto, Felipe, es que inmediatamente, físicamente lo pueden ver, son perros fuertes, grandes, de compañía y de carga, entonces no se preocupen si por ahí ven un ejemplo de un perro jalando alguna carreta, no se pongan bravos ni se preocupen porque son para esto. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresamos. En pie. Saludos a todos, Mascotas al Parque de Tremedí. Mi nombre es John Jairo García y mi cachorro se llama Sam. De él he aprendido su lealtad, su amor y el amor hacia los otros animales. Y la verdad me ha ayudado mucho en el equilibrio de mi salud emocional y mental. Quédanos mucho, Dios. Estás viendo Mascotas al Parque. Y me encuentro con dos invitados súper especiales. Estoy con Samara, estoy con Bruno. Hoy nos acompañan en Mascotas al Parque. Estas hermosuras, es como muchas otras mascotas que están por acá. Bueno, y estoy con su dueño, Giovanni. Giovanni, bienvenido a Mascotas al Parque. ¿Por qué te gusta este lugar? Primero el ambiente, muy tranquilo, relajado, con muy buenos espacios. Yeras verdes para los animales, que es lo que más necesitan. Y pues el clima es espectacular, especialmente por los árboles. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta a Samara y a Bruno cuando vienen al parque? A ellos les encanta mucho el área aquí del agua. Quizás le atrae los peces, lo fresco. Y correr y divertirse por todos lados. Bueno, ¿y cuáles son esas habilidades o esos que tú le enseñas y que pueden practicar acá en el parque? Porque sé que yo ahorita veía conversando contigo que les decías unas palabras. Ellos se sentaban, corrían, se iban para donde los peces. Entonces, ¿cómo practicas con ellos acá? Y como unos tipsitos para las televidentes que nos están viendo, que vengan acá al canal parque Gabriel García Márquez de Telemedellín. Bueno, lo importante con los animales y lo que más me gusta trabajar con ellos es la parte de audiencia básica. El hecho de que puedan permanecer en una postura, que puedan quedarse quietos como está en este momento. Es algo que se puede practicar mucho acá en el parque porque además tiene muchos distractores y eso les ayuda a ellos a controlar mucho. Y es ideal para nuestras mascotas tener esas nociones básicas de audiencia básica y porque nos ayuda a poder tenerlos en cualquier área, ambiente, un parque, aquí cerca de las áreas del canal. Y además no tener ningún riesgo con ellos de que generen algún accidente o algún contratiempo. Bueno, me tengo que despedir de usted, Joan, y por supuesto a estas hermosuras me tengo que despedir de Bruno y me tengo que despedir de Samara. Y los dejo porque nos tienen una super fiesta, una sorpresa. Entonces nos regresamos con Angelita. Pau, Giovanni, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mascotas al Parque. Y por supuesto, vieron, lo que más les atrae a los perros de Giovanni son los peces. Pobre peces, pero pasan delicioso, corren. Eso es lo que queremos. Vengan para que sus mascotas se diviertan todos los sábados, un rato aquí. El día está un poco fris, pero no importa. De pronto abre o llueve, pero aquí pasamos delicioso. Y yo tengo aquí una fiesta que ustedes no se imaginan. Miren cómo estoy de bien acompañada. Y ya llegó Pau por aquí. Pau, ven por aquí. Pásame el micrófono para que podamos... Angelita, por acá. Ay, no, pero me estaba perdiendo de una cosa... De una fiesta. De una super fiesta. Entonces le vamos a dar a todos ustedes la bienvenida al programa Mascotas al Parque. Les agradecemos por haber estado aquí con nosotros acompañándonos y por estar en este momento, además, con todas estas mascotas y animales de compañía. Qué rico. Felipe, hablemos un poco, porque todas estas personas han hecho parte como de las terapias asistidas para los animales. Cuéntanos un poco. Bueno, hoy nos acompañan más que todo amigos de la perromanía, gente con la que yo he tenido el placer de ayudarles en el proceso con sus ejemplares. Y en este caminar, pues, realmente lo que uno cosecha son amigos. Entonces, en estos 15 años que la perromanía ha venido trabajando en nuestro medio, he tenido la fortuna de contar, de conocer y de poder desarrollar una amistad, como por ejemplo, con Doña Rocío. Con esta familia tan hermosa que estoy muy agradecido de que estén el día de hoy con Bruno. ¿Cierto, Brunito? Entonces, el día de hoy, para los 15 años de la perromanía, la casa del granjero nos obsequió una torta para mascotas y tenemos otras cuatro tortas para personas para que celebremos juntos los 15 años de venir trabajando por nuestra comunidad. Ay, Felipe, muchas gracias por haber estado con nosotros y compartiendo todos ustedes, porque no damos un saludito al programa Mascotas al Parque. Y nos vamos despidiendo y vamos partiendo también la torta. Bueno, esta es la de los perros. Porque estamos cumpliendo 15 años. 15 años. Muy bien. Entonces, esta es una torta precisamente para todos los animales que nos acompañan aquí, los animales de compañientes. Felipe, empecemos a partir. Cantamos el cumpleaños. Feliz cumpleaños para ustedes. Y puedes empezar a partir la torta. Bueno, el cumpleaños en español. En español, en español, en español. Cumpleaños feliz, me deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Bueno, de verdad, qué alegría, qué alegría ver acá a toda la gente reunida con su mascota, a nuestros niños, a todas las personas felices acá. Entonces, qué rico que nos hayan acompañado en nuestro programa, en nuestro programa Mascotas al Parque. Bueno, Angelita, ya nos vemos, Pau. Mañana nos vemos. 10 y media de la mañana a 11 de la mañana. Nosotros nos vamos así con estas imágenes de celebración. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Y hasta luego. Mañana nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!